Está gustando, ¿no? ¡Sí! Muy bien, ¿no? Bueno, pero quiero decirte que ya no soy un tipo raro haciendo un WhatsApp y saludar. Y no, voy a sacarse. Voy a sacarse 20 y más. Voy a sacarse que yo lo leo la mano hasta que no nos lo haga porque ya no me dio que ni la mano para siempre. Todo lo que tengo es este sentimiento. No tengo en mis palabras, no tengo en mi cuerpo. Si pienso bien en tu viaje, ya no tengo más remedio Mejor me doy la vuelta, no te puse mi deseo Te dejo en mis sueños, también son mis momentos Te dejo en mis recuerdos, que duele, pero es cierto Dejarte de pasarlo, partir hacia algo nuevo Me está confiando en mi alma, en todo lo que tengo Ya sea el momento de buscar, sembrar Te dice que te vuelvo, que voy a acotar Volve a acotar Y ya no mirará Volve a acotar Y ya no mirará Te dejo en mis recuerdos, que voy a acotar Te dice que te vuelves, que voy a acotar Volve a acotar Y ya no mirará Volve a acotar Y ya no mirará Te dejo en mis recuerdos, que voy a acotar Y ya no mirará Y ya no mirará ¡Gracias! ¡Gracias!